Hoy, en El Explicador, uno de los fenómenos más extraños del universo conocido puede ser empleado para construir moléculas imposibles. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, poco tiempo después de la aparición de los primeros peces con mandíbulas, un enorme animal de aspecto espantoso se convirtió en el primer gran monstruo marino conocido para la ciencia. Un trabajo reciente revela detalles de su tamaño y su posible forma de vida. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.